uno y otra vez, pero ahora, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pero antes que otra cosa, antes que otra cosa amigos, déjenme poner mi video, ya vamos a entrar al aire, pero ahí está, ahí está, ya estamos totalmente en vivo, digo, obviamente, este, tenía que ponerme la de los poderosos frailes, porque hoy está con nosotros el head coach, Adán Tapia, así que bienvenidos a todos, pláticas de cuarentena, estamos iniciando la semana, y bueno, ya también aquí por su casa, está a punto de pasar, alguien, no sé si es el de los tamales, o alguien, no sé, ahorita vemos qué vende, porque como estamos encerrados, no hemos salido, pero lo que hay aprovechamos ahorita para ir a comprar algo, y para saludar a todos, bienvenidos, muy buenas tardes, estamos platicando con todos los head coaches de la liga mayor, el día de hoy le toca a los poderosos frailes del equipo y de la universidad del Tepeyac, así que le doy la bienvenida a Juan Carlos Garduño, a Héctor Marino, a Arón Soriano, y al coach Adán Tapia, bienvenidos todos para hablar de fútbol, así que hoy día 27 de abril, y todos desde nuestros respectivos domicilios, mandándole un saludo a toda la comunidad del fútbol nacional, coach Adán Tapia, Arón Soriano, cómo estás, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, cómo estás Ernesto, un saludo por supuesto a Héctor, a Juan Carlos, y al coach Adán Tapia, desde estas entrevistas que a mí me da muchísimo gusto poder hacer por los tiempos, creo que los tiempos son muy justos, y en este momento podemos hablar de unos frailes del colegio Tepeyac, que van viento en popa, que van para arriba, y no hablo nada más de resultados, sino hablo de tradición, hablo de pasión, hablo de ese rescate que han hecho tanto afición como los jugadores, el orgullo de portar este jersey. Vamos contigo Héctor Marino, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a Ernesto, Juan Carlos, Arón, coach Adán Tapia, muy buenas tardes, cómo está, bienvenido. Gracias. Vamos contigo. Yo quiero empezar. Adelante, 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 sigan, sigan. Gracias, gracias Ernesto, Héctor, Arón, amigos, el coach Adán Tapia, hablaremos de la tradición de los jueves de Tepeyac, que es una historia muy, pero muy grande que comentar, y sobre todo un gran reto que tiene el coach para la próxima temporada. Un saludo coach, y estamos listos para iniciar. Gracias, saludos Juan Carlos, adiós Marino, buenas tardes. Saludos, coach, muy buenas tardes. Así que ya estamos listos para hablar de fútbol, así que les cedo el micrófono a Héctor Marino, que se iba a ir tendido Héctor, ya empezó sus preguntas, así que órale, pues de una vez para que no se les vaya la idea, vamos con Héctor Marino, te escuchamos Héctor. Sí, estaba saludando y me iba como hilo de media. Ahorita decían, y es muy cierto, hablar de los franeles del Tepeyac es hablar de la historia del fútbol americano nacional, porque yo recuerdo que en el 2001 cumplieron 50 años de su programa de fútbol americano, y que es interesante, muy interesante, porque ha sido un programa que nace mucho antes de que hubiera categorías que ellos jugaban, que nace de una visita del padre Lambert cuando llega a México y llega a vivir a donde estaban los del colegio Tepeyac, de cómo ha sido formado, de cómo recuerdo yo a los franeles del colegio Tepeyac en los 60. Era una potencia en infantil en ese tiempo, era cuarta fuerza, era una potencia en juvenil, eran proveedores grandes de equipos como Pumas, Felipe de la Garma, de Pielerrojas como Roberto de Leo, de Cóndores como Toño Rojí, del Comefierros Espinosa, de Raúl Linares para Águila Blanca, es algo que no se puede separar el fútbol americano nacional sin el programa muy especial, de los franeles del colegio Tepeyac. Coach, yo quiero preguntarle porque hay gente que sabe, hay gente que está en esto. ¿Quién es el coach? Adam Elpetus Tapia. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde empieza el fútbol? ¿De dónde surge? ¿Dónde jugó? Platíquenos un poco para que la gente que nos ve sepa quién es el coach Adam Tapia. Bueno, buenas tardes. Bueno, todo esto inicia empezando a jugar desde infantiles en un equipo muy modesto, ahí en el equipo de Cardenales, ahí en el Deportivo Eduardo Molina. Ahí empecé a jugar unos años, me dediqué a otra cosa, me quería ser torero, no pude ser torero, me faltó un poquito de valor y regresé a las juveniles. Intermedia, estuve ahí en Búfalos de Economía y por azar el destino y por los amigos decidí jugar mi última intermedia, dos últimas intermedias ahí en equipo de Corsarios, en bachilleres, con el coach Hilario Canseco. Después para Liga Mayor fui y tuve la fortuna de estar con el coach Coach Neri, que vive aquí a dos calles de su casa. Cuando me llevaba y me traía del entrenamiento, ahí tuve la fortuna de aprenderle mucho al coach Neri y al coach Hilario Canseco. Yo como entrenador empecé en el año del 83, ahí en Cardenales, con una categoría Falcons. No gané ni un juego, ni un primer y diez en toda temporada. La verdad es que muy mal, muy mal. Pero bueno, te vas acercando a la gente que vas aprendiendo y poco a poco me fui adentrando a esto. Mi pobre madre, me decía, no, hijo, tú de esto no vas a vivir o qué vas a comer de ahí. No, 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 no te veo futuro. Bueno, ya son más de treinta y tantos años que estoy entrenando. No he parado desde esa fecha. No he descansado desde Liga Mayor hasta Infantiles. Cada año, primeramente Dios, siempre vayando. Y ahí, ahí empezó todo. Ahorita habla de dos iconos con los que convivió, con los que entrenan, Hilario Canseco, gran coreback de Pumas, número once. Entrenador de ciencias químicas veterinarias en un tiempo que impusieron récord. Pero sobre todo creo que una de las personas más, más cercanas con sus jugadores y muy humanas, Manuel Neri, también. Yo siento que platicar, convivir con ellos, debe de haber dejado mucho. Coach, en este programa de Frailes, ¿qué es lo que persigue el programa? ¿Qué es lo que desea dentro de la universidad el programa de fútbol americano? Bueno, la idea principal, hace tres años, cuatro, que tomé el programa, lo primero, lo primero que me pidieron las autoridades fue que le regresamos la dignidad a los Frailes. Todo lo que se había perdido en años anteriores, pues ellos querían rescatar al equipo, que no fuera el equipo gris, sordo, que fue hace muchos años que nomás ganaban un partido. Estuvieron en la conferencia que estuvieran y que todo el programa funcionara porque las infantiles solamente salían tres, dos categorías. Las juveniles, las juveniles, las intermedias, había años que no salían. Entonces, pues fue lo primero que me dijeron, hay que echar a andar el programa y pues con resultados mejor. Pero la idea era quitarle esa mala imagen que tenía el Tepeyac de mucha indisciplina. Entonces, hemos sentado poco a poco, no entré tumbando caña, como se dice, pero sí poco a poco lo he ido logrando, que han mejorado las cosas. Esto con ayuda de mis coaches, que es extracción 100% del Tepeyac. Fíjese que ahorita menciona cosas interesantes, Aarón lo decía al principio, últimamente cuando hemos tenido oportunidad de estar ahí en el estadio, se ve un ambiente totalmente diferente. Regresó el Chiquihuiti, Cerro Gordo, ¿no? La afición es diferente, se siente una pasión, un equipo ordenado. Creo que Tepeyac se siente diferente a años atrás, que había perdido cierta identidad. Gracias, coach. Cedo los micrófonos y espero mi siguiente participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Héctor Marino. Ahorita estaremos leyendo comentarios que nos está enviando la gente y preguntas para el coach. Adán Tapia, vamos contigo. Juan Carlos Garduño, te escuchamos. Gracias, coach. Buenas tardes. En el comentario nada más, hay algo muy rápido. Efectivamente, usted inició ahí con los cardenales, igual también yo lo hice ahí con el coach Manuel Silva. Le mando un saludo a Luis Manuel, a su hijo y a Susana, grandes personas del fútbol. Y bueno, iniciando ya en materia, coach, siguen trabajando en el miguel alemán en los horarios por la mañana. ¿Cómo trabajan los frailes antes de la contingencia? ¿Cómo trabajaban? ¿Qué horarios tenían en su equipo de liga mayor? Este año implementamos, bueno, con años anteriores entrenábamos a las seis de la mañana, de seis a nueve de la mañana. Eran tres horas de entrenamiento. Era una hora de gimnasio y dos de fútbol. Este año decidimos cambiar un poco y bajamos a las siete de la mañana, una hora mitad y mitad del equipo, pero nos enfocamos más a la preparación físico-atlética, de gimnasio. Entonces, estos primeros tres meses era completamente gimnasio, de siete a nueve de la mañana, repartidos en dos grupos, porque la verdad nuestro gimnasio es muy pequeño y tenemos que repartir la cantidad de jugadores, porque no alcanzamos a hacer las rutinas de cada uno de ellos. Coach, en respecto al reclutamiento, ¿cómo va? ¿Tuvieron antes de la contingencia algún reclutamiento? ¿Tienen jugadores ya en vista para trabajar con ellos? Sí, fíjate que teníamos la base del año pasado, regresó el 99%, y estábamos teniendo cerca de 33 jugadores novatos. Todavía nos faltaba la gente de intermedia que tenemos ahí, que tenemos en espera. Entonces, yo creo que estábamos sobre cerca de los 90 jugadores para Liga Mayor. Muy bueno, Coach. Pues le agradezco que haya dado respuesta a mis preguntas y espero mi siguiente ronda. Le mando un saludo una vez más y cedo a los micrófonos. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Gracias, Juan Carlos. Vamos contigo, Aron Soriano. Te escuchamos. No me pongo mi sudadera porque me puse junto a la ventana y pega la calor bien fuerte. Pero tengo la de camuflaje, que esa es la especial. Así es de que, mi estimado Adán, fíjate que conozco mucho de tu persona, por la amistad. Primero que nada, te quería decir, el Chapi Silva, de veras que, donde quiera que esté, le mandamos un saludo. Y debe de estar bien enojado. ¿Cómo que ni un primero y diez, cara? O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que esa es la mística contra la que siempre has trabajado, el hacer equipos de cero. El empezar de cero es algo que no desconoces, Adán. Lo que hiciste con Sentinelas en su momento, lo que hiciste con estos frailes, yo creo que ese es un claro ejemplo. Sí, es algo que yo creo que tengo, no sé. Siempre he jugado, he estado en equipos, te lo he platicado algunas veces, en equipos que están un poquito limitados. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a ser mejor entrenador, porque tienes que esforzarte al doble. Yo creo que platicaba contigo hace tiempo y te decía que ahí vemos muchos entrenadores, somos administradores de talento y hay entrenadores que tenemos que picar piedra. Y yo creo, y hay muchos en México, que pican mucha piedra y no se le dan los resultados. Afortunadamente, en Sentinelas no pude dar resultados como yo quería. Era un equipo muy competitivo, pero no dábamos, no ganábamos. Entonces, si no da resultados, tienes que salir. Y aquí en el Tepeyá, pues en un año se dieron las cosas, cambió todo. La verdad es que la calidad de los muchachos es buena y principalmente la... Mentalmente hay que cambiar a mucha gente ese chip de estar en equipos que no tienen todos los recursos que necesitan. Pero se ha suplido precisamente por el orgullo, por el coraje, por la pasión, por el poder practicar este deporte. Hay pocos equipos, si somos claros, vamos a hablar de Liga Mayor, hay pocos equipos. Entonces, es algo aspiracional. Como bien mencionaba un poco Héctor, la historia, la tradición de los frailes, pues bueno, son muchos años, obviamente, desde el 41 para acá y con todas las leyendas que hay, que hay con el padre Edwin Arsenault, en fin, dio muchos nombres Héctor, que creo que fueron los que fueron labrando muy bien lo que fue los cimientos de estos frailes del colegio Tepeyac. Y obviamente, pues el rector Rodrigo Valle, yo creo que eso es fundamental. El que no ha dejado caer, el que ha pasado las buenas, las malas, las maduras y las peores en cuestión del colegio, que finalmente, pues es una institución educativa. Pero no ha dejado de ver por los frailes. Y yo creo que eso es lo que han estado aprovechando los jugadores. Es lo que le han estado sacando jugo. Hablábamos de, mira, no nos asusta, ¿no? Una porra, un grito, no pasa nada. Pero, pues ya no son como decíamos esos frailes groseros. Ay, ve quién lo dice, ¿no? ¿Quién lo dice, no? No nos asustan. Pues es a lo que voy. O sea, no sé por qué critican tanto a la porra de los frailes cuando hay otras un poquito más folclóricas. No, 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 no. ¿Sabes qué pasa el folclor? Cuando caes en lo grosero, ya es otro boleto. El folclor es parte de la esencia del mexicano. Pero estos frailes traen otro chip a lo que yo iba. Traen el orgullo, la pasión y el haber revivido la tradición, por ejemplo, de sus porras, ¿no? Y con orgullo. A mí me dio mucho gusto en el Venustiano Carranza el año pasado. Cuando quedan campeones en la intermedia, el cómo se pegaban en el pecho dice mucho del equipo. El cómo a algunos jugadores se les salían las lágrimas y la porra también acompañándolos. A eso quiero caer, que es devolverle al fútbol americano el prestigio de este deporte que es de élite, que no cualquiera lo puede practicar, Adán. Así es. Fíjate que algo que les digo a los muchachos, por ejemplo, desde Liga Mayor, les digo, no cualquiera. Ya vemos pocos equipos que trabajamos desde las seis de la mañana. Muchos prefieren estar en su casa dormidos. Y nosotros ya estamos trabajando, aspirando hasta donde lleguemos. Yo les puedo hablar, les decía, yo les puedo hablar de campeonatos y vamos a ser los número uno. Pero a veces hay realidades y hay que buscar esa realidad. Y la realidad que nos toca es la que vamos a alcanzar. Dicen que los coaches mienten, ¿no? Ahorita hay un video que hizo un amigo, Luis Trujillo, y dice, los coaches mienten, pero de manera positiva. Te dicen, vas a dar una vuelta, no. Das tres, ¿no? Da tu máximo esfuerzo. Creo que la final que se dio contra Lobos de Coahuila, no quiero hablar del resultado en el marcador, quiero hablar del resultado que vi en la tribuna de Perros Negros, que fue impresionante. La manera en la que autoridades, frailes de antaño, regresaron a casa. Los jugadores que estaban apoyando incondicionalmente ese equipo, la famosa marabunta roja. Sí, fue algo que se fue dando. La verdad es que hasta yo lo quedé sorprendido, porque en la semana de la semifinal hubo un auge. Digo, no sé de dónde llegaba tanta gente. Esa vez que jugamos en Toluca, eran las siete de la noche, había mucho tráfico para ir a Toluca. Y al final del juego empezó a llegar toda la gente del Tepeyac, lleno el estadio de Potros. Y de ahí fue creciendo esta semillita roja que se vio en la final. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de ello. No por mí, por toda la gente del Tepeyac, que a lo mejor buscaba otra vez ver a esos frailes en un campeonato. Y en las presentaciones también, yo quisiera abundar en ese tema. Las presentaciones que ustedes hacen, sabemos qué van a hacer, qué va a pasar, cómo es la bendición de los jerseys, todo, pero tiene su magia, tiene su encanto, donde los jugadores, tú los ves con mucho honor, estar sentados, vestidos, listos para poder recibir su jersey, en compañía de su familia. Que eso, digo, no es que otros equipos no lo hagan, pero frailes es algo que recupera, insisto, los valores. Sí, esa es una de las, también de las cosas que me pidieron cuando tomé el equipo. Principalmente era la dignidad al equipo. Segundo, lo académico. Llevar un seguimiento académico de los muchachos, no porque no se llevara, porque no se tomaba tanto en cuenta. Principalmente, cuando yo llegué, lo principal era el fútbol, era lo más importante. Y ahora tenemos que estar, yo, por ejemplo, en mi caso, tengo que ver fútbol, tengo que ver promedios de los jugadores, asistencias, porcentaje, quitar, poner, porcentaje de becas, porque los muchachos, las becas que tienen, no son deportivas, son académicas. Y entonces, este, la ventaja que pueden tener, es de que si te lesionas, no te la retiran, te la mantienen, siempre y cuando tengas un promedio académico, este, razonable. Y estoy hablando de 8.7 para arriba. Ay, no seas vanidoso. Bueno, es que así me lo piden. Qué duro está eso, eh. Ya no hablamos más de eso. Pero bueno, que la aprovechen los muchachos. Neto, aquí está Adán. Sí, y bueno, hay muchos saludos, y ahorita le daré algunos comentarios. Antonio Padilla, mora de los colores rojo y blanco. Polo Estrada, saludos a mi estimado Petus. Obviamente, ahí están sus jugadores conectados. Marco Antonio, cuando estaba el coach Edwin. Pues, Crillin Romero, también le manda saludos, y sí que un gran coach. Y bueno, el coach Adán Tapia, justamente, como bien lo comentaba ahorita, en cuestión de becas, y todo ese show, ha estado en dos partes, precisamente, en dos ciclos, precisamente, el anterior con el coach Cobra Juárez, no como head coach, precisamente, pero siendo parte de su staff. Y no me dejaran mentir, coach, obviamente, sabemos que los tiempos han cambiado, en todos los aspectos, social, económico, en lo deportivo, en lo que usted quiera. Pero a final de cuentas, hubo un cambio, hubo una evolución, también en cuanto a los apoyos, que había a los deportistas. Yo recuerdo, llegué, por ejemplo, en su momento, a llegar a una categoría juvenil AA, y a lo mejor, ya incluso, había un apoyo, cuando ya, juvenil AA, entraba yo a universidad, y muchos compañeros míos, tuvimos la oportunidad, desde, a lo mejor, antes de llegar a la liga mayor, ya está terminando nuestra, nuestra carrera, y con becas, muy altas, 100%, 90%, en categorías juveniles, intermedia, que como bien lo comenta usted, llegó un momento, en el que el fútbol, era lo principal, y era la catapulta, pero era una gran imagen, la que tenía el fútbol, en la escuela del Tepeyac, cuando suben, también precisamente, a los 10 grandes, nunca descienden, precisamente, siempre se mantuvieron ahí, y era una cata fuerte, precisamente, ahora cambian mucho las cosas, desafortunadamente, y por cuestiones, de la actualidad, ya no se puede contar, con este tipo de apoyos, para los jugadores, cómo es que se adapta el coach, Adán Tapia, precisamente, cómo le ha costado al coach, y lo platicábamos, porque decían, cómo era el reclutamiento, pues, obviamente, sí, hay reclutamiento, hay becas, pero, pues, todo el mundo, cuando dice, hay becas, van en contra de, y volvemos a lo que platicaba, el coach Horacio, no son las becas, es esa estructura, del programa, lo que hay, justamente, coach, cómo se ha acoplado, a esta etapa, ya como head coach, obviamente, con estos cambios, que se dan, en, en los recursos. Sí, fíjate que, bueno, cuando yo llegué, desconocía, yo siempre fui, este, yo estuve en el programa, ya cuatro etapas, una con el coach Cobra, una con, dos con Tosky, y una con este Horacio Juárez, y desconocía yo, completamente, el, el proceso de las becas, cuando me enterro, ya como head coach, este, yo tenía la idea, así, y bueno, ahorita yo voy a pedir, becas al 100, para reclutar, 90, y cuando me entrevisté, con mis autoridades, lo primero que me dijeron, espérame, aquí nomás hay este porcentaje, que es el más alto, y de ahí, no hay más, la verdad, es que sí me, me costó trabajo asimilarlo, pero bueno, también es, buscar cada uno, te dicen, tienes esto, pues trabaja con lo que tienes, y eso es lo que estoy acostumbrado, con lo que tengo, tengo que trabajar, y si le busco, hacemos, buscamos ahí, a los muchachos, tratando de, se exigir es un poco, que lo primero está, lo académico, y después lo deportivo, pero, sí me ha costado mucho trabajo, estoy en desventaja, con otras, con otras instituciones, pero bueno, ya estamos aquí, lo menos que puedo hacer, es quejarme, y mejor me pongo a trabajar. Y coach, también precisamente, en algunos casos, también, jugadores de impacto, también, es a lo que voy, justamente, no los puede retener, cuando llega alguna oferta, de algún equipo de liga, de otro equipo, de otro programa, de liga mayor, en esa transición, de intermedia, a liga mayor, o de juvenil a intermedia, cuando hay el cambio académico, o cuando se den los cambios, es simplemente, es algo que usted, no le puede ofrecer, precisamente, o sea, a lo mejor como equipo, como coach, y es a lo que vamos, siempre acoplarse, precisamente, y se trabaja, a ese tipo de talento. Así es, digo, ahí yo no puedo competir, ahí lo único, que buscamos, los coaches, todo el staff, es un poquito, de amor a la camiseta, o sea, enamorarlos, que sientan el color rojo, que sean, frailes, que sean tepeyacos, y que por ese lado, buscarle, porque, porcentajes, extras, casi no hay, el problema aquí, es que si bajan su promedio, va directamente, a su porcentaje de beca, entonces, pues si estamos, un poquito en desventaja, pero bueno, no hay de otra, hay que buscar, hacer las cosas como son, y yo creo que eso, te da un poquito, más de valor, como, como entrenador, como persona, yo, la verdad es que, prefiero, gente, egresada, del tepeyac, digo, no sé, se puede oír muy, romántico, decir, no, yo prefiero a alguien, que, que egrese, un licenciado, un licenciado, pero, campeonatos, no creo que, vivamos de eso, muchas gracias, coach, vamos contigo, Héctor Marino, te escuchamos, coach, yo insisto mucho, en la historia, y soy amante, de esos pasajes, yo recuerdo, al tepeyac, que tenía equipos, de cuarta fuerza, que estaba antes, de la juvenil, antes de que hubiera, ligas, yo recuerdo, también, 1966, fue la primera vez, que el colegio, tepeyac, entró, en la liga pingüica, antes de la Pop Warner, y yo recuerdo, que era el equipo, mejor equipado, tenía utilerías, impresionante, rojo, jersey blanca, las fundas, el casco blanco, reluciente, casco para niños, era fácil, tener esas cosas, yo recuerdo, que el colegio, tepeyac, en ese tiempo, colegio tepeyac, era un colegio, de hombres, puros hombres, pero sus noches mexicanas, eran divinas, porque invitaban, a las chicas, del colegio Mercedes, era sensacional, sensacional, le cuento, todo esto, porque de verdad, la historia, del tepeyac, es muy importante, las tradiciones, como decía Arón, la bendición, de los jefes, la disciplina, el orden, la tribuna, la gente, yo estoy convencido, que el fútbol, es tradición, pero también estoy convencido, que la tradición, es historia, y es una parte, muy importante, dentro de todo, este proyecto, porque hablamos, de escuela, de becas, de avance académico, de acuera, entrenamos, todo es importante, pero hay algo, que los quiera llevar, a los frailes, porque ahorita, veía yo, un comentario, que dicen, oiga, dicen que los frailes, son nacos, no sé que sea esa palabra, no la conozco, no trabajo con ella, pero estamos acostumbrados, como a hacer, en cierta forma, despectivos, cuando hablamos, de algunos conceptos, y frailes, no es eso, su historia, es muy granada, es muy rica, es profunda, de verdad, para mí es un equipo, que yo admiro, de toda la vida, hay un programa, que lleve, a que los chicos, de hoy, conozcan eso, de dónde vienen, en dónde están, qué es frailes, porque creo que, para triunfar, hace falta saber, quién soy. es verdad, todo lo que usted, yo tengo una carga, muy pesada, que es la tradición, del Tepeyac, yo sé, yo sé que si no logro, hacer cosas, buenas, dentro del equipo, voy a estar fuera, porque así es, han entrado, cantidad de entrenadores, que no han podido, este, subsanar, esa, carga, porque es una carga, muy pesada, todo mundo, todo mundo, está al pendiente, y más la zona norte, de los frayos del Tepeyac, y así como usted lo dice, la tradición, que hay dentro de, de ese equipo, también pesa, dentro del equipo, que hay que andar, vestidos de rojo, siempre, hay que, tener la, la ideología, de, de ser un fraile, de que tienen que estudiar, de que de la escuela, al entrenamiento, al entrenamiento, a la casa, son, son, son cosas que sí, sí he pasado, he tenido, conoce, tantos años que he ido, y vuelto a ese equipo, sé la tradición, que traigo encima, y que, algunos valores, que se habían perdido, he tratado de, de, recuperarlos, algo que, todavía no puedo, el himno, el himno, lo, lo cantaban, como hip hop, y ahora no, ahora ya tengo que dar, la tonada, que es del himno, es, y es un himno muy bonito, la tonada, también es muy bonita, pero bueno, tengo que pelear, contra eso, y contra, muchas cosas más, el Tepeyac, el Tepeyac, estamos platicando, es un equipo de transición, de fuerza, de fortaleza, pero también, muchas veces, ha sido semillero, de muchos equipos, porque se han llevado, a través de la historia, mucha gente, sigue padeciendo usted, de que se lleven, a sus jugadores, que ustedes forman, en el Tepeyac, o como usted decía, su arma, es la identidad, de vestir un jersey rojo, y unas fundas blancas. Seguimos, teniendo, situaciones, termina la, la preparatoria, y bien las ofertas, de las escuelas, cuando, son gente, que ha, que ha sobresalido, dentro de, de categorías, juveniles, intermedias, y si, los van a llamar, no tengo, como retenerlos, pero si, si hemos tenido, poco, no mucho, pero si, nos han quitado, dos, tres, este, baluartes, que necesitamos ahí, en el equipo, pero bueno, pues hay que trabajar, y el equipo, que el joven, que llegue, o podamos reclutar, pues hay que trabajar, con esos, con esos chicos. ¿A dónde se van? ¿Tienen un departamento especial? ¿Hacen visitas? ¿Siguen? ¿O cómo es su reclutamiento? Bueno, en, en algunos casos, yo, tengo, este, tengo una página, con un, un, una persona, que nos ayuda, que tiene gente, que está reclutando, aquí, en el Distrito Federal, me manda videos, gente interesante, es un amigo personal, me manda videos, de los muchachos que ven, y ya, de alguna u otra forma, yo me acerco, ahí, en los juegos de juvenil, los coaches, mis coaches, el staff, van a los juegos, de, de, intermedias, de juvenil, donde podemos, reclutar, nos hemos encontrado, con, con que no nos dejan, no nos permiten, este, reclutar jugadores, para intermedia, gente de, de, de otra liga, no voy a decir, la liga que es, pero nos permiten, este, porque ya tienen convenios, con otras, con otras, este, escuelas, pero nuestro reclutamiento, así es, mi staff, está visitando, juegos, juegos de intermedia, y de, de juvenil, y yo, por medio de, de esta tecnología, pues, ahí medio veo, y voy, y busco a los muchachos, a los papás, me entrevisto con los papás. Gracias, coach, me quedo pendiente, con un par de preguntas más, muy amable. De acuerdo. Muchas gracias, coach Adán, gracias, Víctor Marino, vamos contigo, Juan Carlos Garduño. Quería comentarle, yo, yo tuve la oportunidad, de tener, este, a mi hijo mayor, estudiando en el Tepeyaque, jugando a los frailes, quiero comentarle, que como egresado, este, tuvo un asesor académico, tuvo clases, este, con maestros interesados, en su desarrollo, pero además, una bolsa de trabajo, idónea, que a la fecha, recién salido de la universidad, tiene trabajo, una universidad, que yo como padre, de un hijo que estudió ahí, este, tiene grandes valores, y virtudes, yo creo que, si los chicos nos oyen, estar en el Tepeyaque, es garantía de tener, una muy buena educación, yo estoy muy contento, en ese sentido, y en ese orden, voy a hacerle, la siguiente pregunta, coach, cómo, cómo hacer la identidad, entre jugador y equipo, usted es hombre de fútbol, y cómo identifica, hacer que esta identidad, exista en la universidad. Bueno, para, pues, triunfos son amores, la verdad es que, si tu programa, no gana, nunca vas a tener, no te vas a arraigar, y vas a defender al equipo, con esa, con el deseo, y la voluntad de hacerlo, pero tienes que ser, un programa ganador, si no es ganador, te va a empezar, a llamar la atención, otros programas, y siempre vas a querer, salir del equipo, para, pues, verte, en otro, este, en otro equipo. Nosotros lo tenemos, es complicado, porque tenemos, águilas blancas cerca, tenemos a los burros blancos, que acaban de ser campeones, y todos quieren jugar en una categoría, en un primer nivel, en un grupo verde, aquí lo que nosotros estamos buscando, es ganarnos ese derecho, buscar, aspirar, para defendernos, y jugar en el grupo, en el grupo verde, esa es la idea, ese es mi objetivo, y la de la mayoría de los muchachos, que siempre estén peleando, por buscar, subir, alcanzar esos objetivos, esas metas, cortas, medianas, largo plazo, difíciles, imposibles, como lo quieren ver, pero hay que buscarlo, y eso les trae un bien, yo creo que a su vida, porque van a estar siempre, buscando, ser mejores personas, mejores ciudadanos, esa es la idea, y la filosofía de la escuela. Bien, dice Corda, la filosofía de la escuela, es eso, hacer personas de bien, y que las hay. Coach, otra pregunta, su staff, ya lo tiene integrado, va a haber cambios en su staff, me puede decir algunos nombres, su staff de Liga Mayor. Sí, está, bueno, nuestro coordinador ofensivo, es, digo, el conocido coach Pepe Luna, es mi coordinador ofensivo, y este asistente de Head Coach, cuando yo tengo que andar en los, en lo administrativo, de coordinador defensivo, es Héctor Briones, él es, este, fue jugador linebacker de, del Tepeyac, yo creo que uno de los mejores linebackers que habíamos tenido, que hemos tenido, de coach de línea ofensiva, tengo, a Hugo Briones, Bedistán, y a, y a, Carlos Juárez, Rodríguez, le dicen, costoni, coach de, de, corredores, tenemos a Mario Salgado, receptores, Adrián, Pimentel, y de, de, alas cerradas, Leonardo Pimentel, ese es el, de la ofensiva, y de la defensiva, de la, de tackles defensivos, tenemos, a coach, permítame, Landito, chicos, si no, no se preocupe, nada más, aunque nos dé algunos, a coach Billy, ah, ok, ya hace su nombre, Alfredo Gutiérrez, ah, ok, coach, de alas defensivas, tengo el coach, Keith, que es el, coach Francisco, González, es, un chaparrito, muy bueno, que ha venido, a ayudarnos bastante, coach, de linebackers, Marcos, Pérez, del perímetro, Manuel, Hernández, de los pocos, que son externos, muy bien, pero, tiene, un nutrido grupo, de entrenadores, a diferencia de otros equipos, lo felicito, coach, eso significa, que va a haber un trabajo, arduo, intenso, en cuanto regresemos, de esta pandemia, sí, entonces, la idea es, nosotros cada ocho días, tenemos unas juntas, unas videoconferencias, donde estamos al pendiente, de los muchachos, que están haciendo, si llevamos el seguimiento, si no lo llevan, tengo que tenerlo, porque tengo que calificarlos, para el mantenimiento, de su, de su porcentaje de beca, y, y los responsables, son los coaches, si alguno de los muchachos, no está al corriente, pues, tengo que ir sobre de ellos, para, para ponerlos, que se, emparejen, con lo académico, y lo deportivo. Pues, gracias coach, muy claro, le agradezco, le cedo los micrófonos. Gracias. Gracias coach, gracias Juan Carlos, vamos contigo, Aron Soriano, te escuchamos. En otro, en otro programa, un poquito, de lo que conozco, de Adán Tapia, fuimos compañeros, en la preparatoria, y, y este, algún día llegaron, este, del barrio, de Peralvillo, a, a jugar ahí, a la escuela, y recuerdo, que lo primero, que dijeron es, este, a sacar la casta, ¿no? Había que, buscar a los que, de alguna manera, jugaron todo, mucho americano, equipados, y teníamos que salir, a defendernos. No lo platico, presumiendo, lo, hago una descripción, porque, en ese entonces, este, pues bueno, había que hablarle al coach, este, a Adán Tapia, para que saliera a jugar, ese día, y, llegó un equipo, muy agresivo, no sé qué cuentas, había pendientes, con algún compañero, y, de repente, pues, yo recuerdo, que di un paso, volteando a otro lado, y cuando yo me quito, pasa alguien atrás de mí, que iba a romperme las piernas, y se estrelló en un tubo, en el del voleibol, ahí quedó, este hombre, con su, con su clavícula, pero, me refiero a que, así fue ese día, y, pues, el primero que dijo, voy por delante, claro que sí, es Adán Tapia, y eso habla, precisamente, del carácter, del, del defender los colores, en aquel entonces, del colegio latinoamericano, el salir, el, 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 por qué no, los compañeros confiaron, fueron a buscarlo, inmediatamente al salón, oye coach, ahí vienen los de Peralvillo, y hay que salir a, que, de fútbol americano, no tuvo nada, o de tocho, no tuvo nada ese día, pero, es, quiero definir, quién es Adán Tapia, no, porque no, no se dobló, porque, a lo mejor, este, pues, eran muchos, los que, los que llegaron, y venían a otra cosa, eso habla de tu formación, como ser humano, también Adán. Sí, fíjate que, yo creo que también tuve, muchos entrenadores, algunos que eran, este, que les preguntaba, si les decía, oye, ¿qué hago con esto? Todo el que tengas en frente, rompe, lo que puedas, y te tenías que defender, tenías que hacerlo, vas, vas subiendo de categorías, y te empiezan a decir, no, saca tu pierna, mete tu mano, más técnico, pero, pues, el fútbol, cavernícola, yo aprendí, del fútbol cavernícola, al que tengas en frente, dale a la torre, entonces, pues, también te tienes que ir, este, te vas curtiendo, te vas volviendo más, adquiriendo más carácter, y como todo en la vida, sin, digo, aparte, tus padres, te enseñan, y te dicen, así es el camino, porque, no te vamos a durar toda la vida, entonces, tienes que buscarle, entonces, pues, ahí es, ¿no? ya no puedo echarme para atrás, ya estábamos aquí, ya estás en el camino, así en mi vida, como me casé, ya, ya vas aquí, adelante, entonces, pues, así ha sido mi camino, siempre, siempre voy hacia adelante, con amigos, siempre que te apoyan, con gente que te apoya, entonces, pueden ser ustedes, la gran gente que apoya, que tengo, siempre buenos comentarios de ustedes, de mi familia, de la gente cercana a mí, que siempre te está apoyando, entonces, pues, no hay de otra, aquí por adelante, y aquí tengo cerca de 70, 90, 100, 120 jugadores, y vienen infantiles, y vienen juveniles, que crean en ti, y que tienes que hacer las cosas lo mejor posible, porque si no, esto no funciona, entonces, tienes que ser congruente, tienes que ser aventado, tienes que decir, viene, X equipo, digo, lo has visto, mis scrimis, son ya contra equipos, pues ya fuertes, entonces, yo les digo, pues vamos a prepararnos, así como, como, bien nombraban al coach, al ver a él, Juan sin miedo, Juan sin miedo, dije, pues yo también, digo, hay que darle, digo, hay que sacar a los muchachos adelante, yo creo que, solamente así, los fregadazos, te enseñan a salir adelante, son formas, a veces una forma muy burda de decir las cosas, pero, a veces te enseñan, cuál es el camino, sí, y fíjate, Adán, puedo ser indiscreto con tres cosas, ya dije la primera, sí, puedo dar otras dos, breves, sí, bueno, voy la segunda, para que vean lo, 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 lo polifacético, y lo, de entrada, era un coach fresa, o, o, o más bien un compañero fresa, porque se iba a ver a los Rockets de Houston, al Summit, y nada más veíamos cómo llegabas con tu chamarrita, con tu chamarrita nueva a presumirnos, ¿no? De esas starter cuando apenas salían, eras el chico popis, pero no por la, o sea, fifí, eras el fifí, pero bueno, voy con la segunda indiscreción, y, y quiero hacerlo por, por, por decir un poco más de quién es Adán, este, testigo mucho, y rescato muchas cosas que tengo en la mente, alguna vez, y eso también ya lo, creo que ya lo habíamos comentado, nos empieza a regalar, este, a todos, a, bueno, a los, a los que nos juntábamos, nos daba invitaciones para su boda, de Adán, entonces, nos da una invitación bien hecha y todo, este, la mandaste a hacer, y, y gracias, porque a mí me dijiste el viernes que era mentira, que no era cierto, yo no me presenté a la boda, pero hubo quien sí fue, y decía Adán Tapia Regan, eras Adán Regan entonces, y este, y así le pusiste a la invitación, y nadie leyó que eso era una broma, con el Regan, ya todo el mundo debió de haber descifrado que era una broma, pero hubo el Chacho, entre otros, que se fueron al, 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 creo que fue, ahí en, el Indavista, en el, ¿cómo se llama la iglesia? San Cayetano, en San Cayetano, exactamente, pues te aventaste esa broma, hasta de mandar a hacer las invitaciones, sí, y voy con la tercera, que a lo mejor es, nadie se la sabe, Adán Tapia era payaso en fiestas infantiles, y recuerdo que estuviste en una de una sobrina, así es, y, y aparte, lo que tú cobrabas, era para comprarle el regalo, al, al, al festejado, o sea, no te llevabas ganancia, no te llevabas ganancia, pero era maravilloso, de dónde, o sea, es, 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 esa puntada de ser payaso en fiestas, era sensacional, ¿de dónde sale, este, cómo te sale eso? Era un sábado de gloria, un sábado de gloria, lo tengo muy presente, llegaron dos amigos míos, iban, iban sobre la calzada de Guadalupe, la vez que mi mamá tiene su, tenía su local ahí, y me dijeron, oye, vamos a comprar pintura de payaso, y yo, ¿para qué? Entonces, quedamos a una función, pues vamos, en el camino, en lo que fuimos a comprar, me compré en mi nariz, y dije, pues vamos a hacerla, y ahí vamos de payasos, estuvimos un año, un año, Aarón, nos iba muy bien, la verdad es que cada ocho días teníamos, teníamos, este, fiestas, dos o tres fiestas, cada, cada, pues cada ocho días, y el día que, este, que nos vieron en Televisa, para contratarnos, llegamos tarde, ese era nuestro, pues nuestro error, siempre llegábamos tarde a las fiestas, a veces hasta con una hora de, de retraso, digo, no estaba muy bien visto, pero bueno, yo creo que sí valíamos la pena, porque nos pagaban, nos atendían muy bien, y el día que nos vieron, para ofrecernos algo, llegamos tarde, en ese momento, se acabaron, pancín, panza y panzón, gracias, Adán, ¿a poco esa te la sabías, neto? no, esa no me la sabía, no me la sabía, a mí como ya me dio calor, pues me tuve que quitar ya, este, mi, mi sudadera, y este, pues aprovechamos, pero ya fuiste por otra, ya fuiste por, por otra, ahí está, tenés que aprovechar, tenés que aprovechar, te pedí algún universo, para que veas que también, speak English, pollito, chicken, gallina, gen, o sea, aunque sea a fuerza, lo tienes que hacer, voy a mandarles saludos, a Lita A, le manda saludos al coach, al coach Adán, obviamente le mandamos saludos también al coach Inclare, y a toda la gente que nos está siguiendo, a Polo Estrada, Argus León, el tío Alberto Espinosa también, manda saludos, Gabriel Zuleta, obviamente ahí están también sus jugadores conectados, muy pendientes, ya viendo a ver a quién va a cortar, a quién le va a bajar la beca, y al que no mande videos, pues obviamente ya dijo el coach, a los que no se están reportando, a los que no entran a clases virtuales, y a los que se estén durmiendo ahí, pues seguramente, irá para abajo la beca, vamos contigo Héctor Marino, vamos ya a entrar a nuestra tercera ronda de preguntas, y también si ahorita el público, nos hace alguna pregunta, se la estaremos haciendo, al coach Adán Tapia, coach fueron de los últimos equipos, o creo el último equipo en entrenar, o sea, creo que se aguantó hasta que ya, dijeron a ver, este ya, hoy no se puede, ya mañana no les voy a abrir el gimnasio, o sea, se aguantaron hasta el último día, creo que hasta la siguiente semana, cuando todos ya habían parado, ustedes todavía martes, o miércoles, o jueves, siguieron entrenando, hasta la última semana, el 17 de marzo fue el último día, que dimos por financiar el entrenamiento ahí en el gimnasio, porque ya no lo iban a abrir, y les dimos un programa a los muchachos, prácticamente hasta el 20 de abril, y ahorita, la semana pasada, tuvimos que hacer cambios, planear otro tipo de entrenamientos, porque prácticamente no pueden salir, entonces, estamos viendo la posibilidad de, de cambiarles, este, la rutina de trabajo para los muchachos. Pues ahí está, hasta el último, precisamente, esperando, esperando, para poder aprovechar, vamos contigo, Héctor Marino, ya estamos en nuestra tercera, y última ronda. Bien, coach, fíjese que me quedo, ahorita hasta ahí, si me asiento para atrás, y me puse a disfrutar, y le voy a decir por qué, y le platico a todos, y a la gente que nos ve, el objetivo de estos programas, en estos momentos, yo lo veo que por encima de lo que es fútbol, que es interesante, pero a veces hacemos preguntas, que nos llevan como al mismo mundo, al mismo lugar de partida, ahí vivimos, en el americano, en el americano, en el americano, y es muy interesante, nada más que a veces se nos olvida, que el americano está formado de seres humanos, que los coaches son seres humanos, que los jugadores son seres humanos, que los papás son seres humanos, ahorita disfruté, de una forma interesantísima, porque este es el objetivo de estas pláticas, yo nunca en la vida, había sabido, de lo de ser payaso, y lo había saludado, y lo había visto, había estado, eso habla mucho de la gente, a veces hablamos poco, a veces decimos, nada, yo estoy de veras, hasta me hice para atrás, a contestar, y dije, puta, que sigan platicando, para conocer al ser humano, por encima del coach, porque usted trabajará, con sus gentes, con sus recursos, con los chavos, con sus técnicas, bien, pero atrás hay un ser humano, yo lo disfruté, y creo que tercer, cuarto, hace lo correcto, en estas pláticas, de permitirnos llegar a ustedes, por otra puerta, al final de cuentas, es el mismo hall, pero entramos por otras puertas, felicidades, me da gusto, y yo le voy a hacer dos preguntas, otra vez vuelvo, una es del manual de operaciones, y otra es del manual, de recursos humanos, en el manual de operaciones, los frailes del tepeyaje, vienen y le asignan a usted, un presupuesto particular, que usted maneja en becas, o eso lo maneja directamente, la universidad, tengo, tengo un director, que se encarga, el vicerrector, es el que se encarga, de, de, de las becas, tengo un director, de deportes, que es al que le solicito, las, las becas, mi director acepta la beca, y vamos con el vicerrector, que es el que nos regula, la cantidad, de becas, y porcentajes, si yo revaso, el límite de porcentajes, pues si me empiezan a, a recortar mis, mis becas, pero, para darle un, número exacto, si yo meto, 30 jugadores, al 50%, no tengo ningún problema, el problema es cuando empiezo, a dar un porcentaje más alto, ahí es donde empiezo, a tener problemas, para, para la facilidad, de, de, obtener becas. Gracias, me voy un poco al manual, de factores humanos, después de escuchar todo esto, quiero preguntarle, coach, ¿qué es para usted un coach? el coach, dado las, las personas que he estado yo, aprendido de ellas, yo creo que es un maestro, es un padre, es un amigo, ese es un, un entrenador, tienes que ser, tienes que ser el papá de tus jugadores, tienes que ser su entrenador, y aparte ser, un amigo en, cierta forma, porque hay amigos, que te dicen las cosas, cuando están mal, y hay cosas, hay amigos, que te dicen, ándale, estás bien, continúa, yo creo en el otro amigo, en el que te dice las cosas de verdad, te la dice frente, tus errores, ese es, ese es tu amigo, entonces, que te apapachan, y te, managloriantes, tonterías, yo creo que son, compañeros. Coach, nuevamente, del manual de factores humanos, yo creo que un coach, como muchas actividades en la vida, esto no es privativo del fútbol, porque mucha gente habla, las enseñanzas del fútbol, pero decimos, ¿de qué estamos hablando? ¿En dónde se aplican? ¿Cómo se viven? A veces parecen eslogan fáciles, ¿por qué le digo esto? Porque un coach, como muchas actividades, en la industria, en, en el trabajo, en lo profesional, en lo familiar, yo pienso que un coach, es como alguien, que diario se levanta, y agarra, varios costales, varios costales, en uno hay fútbol americano, muy importante, pero en otros hay identidades, en otro hay disciplina, en otro hay academia, en otro hay, contacto humano, yo pienso que, nos ponen uno solo grande, y se va a trabajar diario, al margen de los resultados, vivos, con trascender años del TPE, ¿cree, que está llevando adecuadamente, todos esos costales, que le platito? me faltan todavía, no, no, no puedo ser todavía, lo completo, que me gustaría, pero, trato de hacerlo, trato de hacerlo, me falta, digo, como cualquier ser humano, cometemos errores, y aciertos, y en eso, voy a poner especial atención, porque es, es de mucha ayuda, para, para mí como persona, como, como ser humano, porque antes de ser coach, soy ser humano, claro, y este, y no todos ponemos atención, en ese sentido, o tenemos esa capacidad, para cargar todos esos costales, y de, de poder sobrellevar, de poder hacer las cosas, lo mejor posible, pero bueno, pues estamos, todavía en, en edad de seguir aprendiendo, porque es, es, la vida es aprendizaje. Coach, termino con esta pregunta, muchísimas gracias, y sabe con qué me quedo yo, hoy aprendí yo, y creo que la gente también, yo me llevo hoy, la parte que platicaba, Aron, conocí un ser humano, y me gustó, lo del payaso, me gustó, sí, pero sabe por qué, me gustó más, porque trabajaba, para el regalo, de la de la fiesta, ¿por qué le digo esto coach? porque yo creo, que los frailes, están en buenas manos, gracias, le agradezco sus palabras, gracias, muchas gracias Héctor, muchas gracias, gracias, gracias Cuchadán Tapia, vamos contigo Juan Carlos, la unificación de la liga, ¿cuáles fueron las posturas, de la autoridad, de la Universidad del Tepeyac, y su postura, cuando supo, que las ligas, se van a unificar, o cuál, cuál era la tendencia, qué es lo que pensaba, en ese momento, frailes como institución, frailes de la Universidad del Tepeyac, ¿nos puede comentar coach? Sí, sí, estuve en el congreso, ahí en Mazatlán, y este, pues, la unificación fue a la brava, todo el mundo lo sabemos, fue así de que, vas a ver unificación, algunas autoridades decidieron, en ese momento, y, bueno, pues, me tuve que comunicar, mis autoridades, y lo primero que me dijeron, lo mejor que sea para el Tepeyac, ya no podíamos, este, mantener, cómo estaba la situación así, dijimos, bueno, pues, vamos a ver, qué podemos hacer, respecto al calendario, porque la unificación, ya estaba dada, pero en el calendario, es donde tenemos, pues, ciertas, este, ciertos problemitas, por los, por hacer los grupos, este, y, pues, ahí estuvimos, estirando, aflojando, tuve, serias dificultades, con el coche Coahuila, porque nos quería poner, en un grupo bastante, no complicado, porque él, lo había, había visto, por capacidad, por desempeño, por cómo nos veía, el coche Coahuila, él quería hacer un grupo, donde estuviera, Cancún, Coahuila, Frailes, Acatlán, si se iba a quedar, este, dos, los tres de norte, de Conadey, entonces, era un, era un grupo bastante bueno, la verdad, competitivo, como lo ha sido, el grupo blanco, en Onefa, por la conferencia centro, pero, pero, los viajes, era algo que nos, que teníamos en problema, eran, mínimo, tres salidas, mínimo, era, este, Cancún, este, creo que, Tijuana, y otra, entonces, Coahuila, así, entonces, la verdad, pues la verdad es que, el presupuesto del Tepeyac, también es, es corto, no es, no es tan vasto, entonces, tuvimos que buscar la forma, de decir, espérame, vamos a hacer, grupo norte, grupo sur, ahí hubo bastantes, este, problemas, porque, pues, todo lo que es, las zonas norte y sur, pues, digamos, está, como del calendario, en el norte, si está, más peleado, el nivel, y ahí es donde ya empezaron a haber problemas, pero bueno, nos mantuvimos, era una postura la mía, la de Chapingo, hasta un poco la de Coahuila, que dijo, bueno, pues vamos a hacer, por tan solo por presupuesto, vamos a viajar, toda la zona norte, la zona norte tiene que estar, en la zona norte, digo, es un programa, son programas muy, muy lejos de aquí, y cuestión, este, presupuesto, pues sí, se iba a costar trabajo, regresé con mis autoridades, la verdad es que, pues, dentro de los viajes, pudimos rescatar algo de los, no tantos viajes largos, por ahí tenemos dos nada más, pero de ahí en fuera, pues yo creo que les, no les agradó, el que no haya jugado, contra Conade, porque no hay ningún equipo, de lo que era Conade, en nuestro grupo, en el grupo, la conferencia, centro, centro, pero sí, este, te digo, siempre hubo problemas ahí, para conformar la conferencia, nosotros queríamos a uno de Conade, este, bueno, te lo digo, a Querétaro, que queríamos que estuviera, en la conferencia centro, para tener un equipo de Conade, y no todos, no se pudo lograr, la verdad es que, el presidente decidió, para bien ya, los grupos que quedaron, y este, y me lo aceptaron, pues, ahora sí que, con sus reservas, pero me lo aceptaron. Coach, entonces, afortunadamente, no, no, no aceptó la imposición, que se hizo la en ese momento, afortunadamente, lo supo negociar, tuvimos que negociar, la verdad es que, sí, estuvo muy, muy pesado, con el coach, este, Ángel Estrada, de los, digo, es mi amigo, pero cada quien, defendía su postura, y este, tuvo fuerte discusión, hubo varios, tuvimos varios involucrados, ahí, en esa, en esa pelea, en el Congreso, se logró, digo, la ayuda del, del presidente de UNEFA, se suspendió la, la, la sesión, y hasta el otro día, hubo una solución, la verdad es que, yo iba con, la idea de decir, oiga, es que yo no puedo viajar a Tijuana, no puedo viajar a Tijuana, y luego, este, Cancún, y me decía, la decisión va a ser, unilateral, no va a haber otra, y se dio a favor, de la conferencia centro, y fue el norte, y sur, así se quedó. Pues lo felicito, coach, este, una última pregunta, coach, y este, ya para despedirme, qué mensaje le manda a los frailes de Tepeyac, qué esperamos de los frailes de esta temporada, con el coach Adán, como head coach de liga mayor, me gustaría, su, su punto de vista. Bueno, la idea de, de esta temporada, es, superar, cada año, terminamos, analizamos, y la idea del siguiente año, es superar lo que es, lo que dejamos atrás, esa es la idea, superar lo que dejamos atrás, tenemos, la verdad, tenemos la espinita del, campeonato, y lo vamos a buscar, vamos a buscar, ganar el campeonato, y, primeramente, Dios, si Dios lo permite, estaremos, ascendiendo al grupo de arriba, unos dos años. Eso está, eso está en su, en sus planes, coach, ya en dos años, estar arriba en el siguiente grupo. Sí, no me gusta estar estancado, no me gusta, no porque no, tenga el valor, el grupo donde estamos, pero, siempre hay que, aspirar a, a lo mejor, y entre, entre más te rodees, de, de buenos equipos, vas a ser mejor equipo, tú. Pues, muchas gracias, coach, conozco la universidad, de TPE como, como padre de familia, una gran universidad, que, crea y desarrolla grandes profesionistas, me da gusto hablar con usted, y le mando un gran abrazo, desde la distancia, coach. Le agradezco, bueno, te agradezco mucho, la verdad es que, sus palabras me llenan de mucho, mucho gusto, y más por el colegio. Gracias, coach. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, coach Adán, vamos contigo, Adán Soriano. Agradecerle a, a Adán, el tiempo, este, siempre abierto, semana uno, publicamos, los nuevos lobos, son el, el equipo al que van a enfrentar, semana dos, leones de Cancún, toros salvajes de Chapingo, tecos de la UAJ, halcones de la Veracruzana, lobos buap, leones de, de la Nahuac de Querétaro, y búhos del Politécnico, ese es el calendario, eh, que tenemos ahí en tercer cuarto, para, para todos, y para cerrar, este, coach Adán, pues bueno, este, siempre ando guardando cosas, insisto, y me encanta estarle ahí, esculcando, este, el coach Adán Tapia, fue coreback, hay que recordarlo, ¿no? También ahí en los, en esos corsarios de bachilleres, este, cuando, cuando se jugaba, y por cierto, un día nos encontramos en el estadio, Wilfrido Macié, no sé quién terminaba primero, si ustedes o nosotros, pero ahí, pero ahí, ahí nos, nos vimos los famosos tazones, ¿verdad? Los tazones. Así es, era coreback, el coach Adán Tapia, y, pues bueno, aquí habla precisamente en uno de los artículos, está Rodrigo Valle, y, y el, y el chino Portilla, que son parte fundamental, de, de, pues de los cimientos, insisto, el, de continuar una tradición de su señor padre, el señor rector, y bueno, pues aquí habla, en este artículo, de mucho de lo que hemos tocado, en esta, en esta entrevista, y pues bueno, ahí están los frailes del Pepeyac, mi estimado Adán, sabes que se te estima, y, pues muchas gracias por permitirnos hablar, de, de que también fuiste empresario, ¿no? la, 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 la eléctrica Gómez. Así es, comerciante también. Todavía sigues con el desarmador, dándole vueltas, o ya no? Adán, ¡Potra, la eléctrica Gómez! Así nos recibía Adán, en, en la eléctrica Gómez, que siempre íbamos a gorrear cable, sockets, focos, bueno, todo, todo, te agradezco mucho Adán, este, un fuerte abrazo a la familia. Gracias, muy amable. Andan, saludos, José Luis Chávez Guerra, eh, Polo Estrada, nuestro coach, Canseco Petus, nos decía, para un buen madrazo, un buen hielazo, para un raspón, agua y jamón. También nos decía que, el fútbol americano, es el deporte de, brutos, donde los brutos, no juegan. Ahí está Guadalupe Esparza, saludos al coach Petus, de Toby, y ñaña, de infantiles, de Faires del Tepeyac, Luis María, saludos coach Adán, excelente ser humano, qué suerte para los chicos, que estén en su equipo, también se reporta, Yari Juárez, saludos al coach Petus, un fuerte abrazo, de todo el equipo, de tercer cuarto, Mike Dredd, también, saludos al coach Petus, gran persona, pues ahí están, muchos saludos, coach, para que también, el rector le eche, un vistazo, y obviamente, pues, agradecerle, el tiempo, y como siempre, pues, el, el, las puertas, y los lockers abiertos, para tercer cuarto, y bueno, pues, ahí estaremos, obviamente, ya en la liga mayor, también, en la liga intermedia, en la juvenil, en la secundaria, cuando se retome, pues, transmitiendo los partidos, llevándoles, ahí tratando de, de hacer lo que, lo que se pueda, y bueno, pues, nos vemos, el día de mañana, tenemos un programa temprano, así que ahorita les diré, quién estará, les dirá, Aron Soriano, el preámbulo, pero coach, agradecerle, obviamente, de parte del staff, de tercer cuarto, todo el apoyo, que nos brinda, y agradecerle el tiempo, de la entrevista, del día de hoy, coach, a quien le quiere mandar saludos, le damos los micrófonos. Pues, a mi esposa, a mi hijo, a mi suegra, a mi cuñada. Le están soplando, coach. Pues, sí, pues, si no, no quedó mal. Todos mis amigos de la secundaria, creo que están ahí, viendo, a todo el mundo, a todo el mundo los saludo. Sí. La verdad, sí, siempre es grato, recibirte, recibirnos a todos, cada uno de ustedes, platicar, y, y la verdad es que no me da pena, eh, no me da pena, que haya sido payaso, que haya sido lo que sea, siempre lo disfruté, todo lo que hago, lo disfruto, y me da mucho gusto. Maravilloso. No, pues, pena robar y que te cachen, ¿no? Pero, este, pues, ahí está, agradecerle, coach, agradecerle, obviamente, el, el día de hoy, eh, conocimos otra parte de la faceta del coach Adantapia, se lo agradecemos, y obviamente, eh, esto simplemente refuerza y refuerza lo que, lo que pensamos de usted, y el trato que tenemos con usted, nos, nos complace, así que, es un fuerte abrazo, Marco Antonio Montes, al coach Píldora, también un fuerte abrazo, coach de la Nahuac, que también tenemos pendiente, tenemos muchos coaches pendientes, también, discúlpenos, vamos a irnos poco a poco, el coach Marco Montes, el coach Imón Hernández, el coach Hugo Lira, estaremos precisamente contactándolos, le mando un fuerte abrazo, uno de los, de sus pupilos en Liga Mayor, coach. A todos, y cada uno de ustedes, sigan preparándose, el objetivo es muy alto. Ahí está, José Salvador, Marlon Daniel, Rubén Medina, todos, Armando Domínguez, muchos saludos, coach, ahorita le he hecho una leída, saludos al coach Marco Montes, y a los leones de la Nahuac, saludos a Píldora, saludos, ahí está, dice que, que por qué no le mandó saludos, él ya sabe que luego, luego son bien celosos, precisamente ahí está, para que no se encele, y Aarón, preséntanos al programa de mañana, por favor. Aarón Soriano, te escuchamos. Sí, perdón, es que se me estaba cortando, disculpen, disculpen, ya estamos, ya estamos, mañana tenemos programa, con el coach de los Potos Itzon, el miércoles a las 12 del día, es cuando tenemos con Don Pedro Tudón, obviamente al coach Adán Tapia, también le ha de haber tocado la sopita caliente, tenemos a Don Pedro Tudón, y a Sergio Villamar, miércoles a las 12 del día, los tenemos, y pues bueno, recordar es volver a vivir, son los pioneros, son pues los precursores, de las transmisiones, del fútbol americano nacional, donde lo hacían con mucha pasión, y hay unos detalles muy importantes, que hemos platicado, en diferentes charlas con ellos, así es de que, miércoles a las 12 del día, el miércoles también, a las 5 de la tarde, tenemos a Rodrigo Woof y Pérez, y les tenemos una sorpresa, para el próximo viernes, así es de que, este, grata sorpresa, así es de que, así estábamos neto. Ahí está, cambiaron la jugada, según yo a la mañana. Perdóname, yo me equivoqué, yo, fue mía culpa, porque me pidieron hacer un ensayo con ellos, este, el martes, entonces yo estaba con que era el martes, pero no, es miércoles, perdón. Ah, ok, perfecto, pues para que todo salga bien. Coach Adán Tapia, un fuerte abrazo, a usted, a toda su familia, a toda la comunidad de Los Fragles que nos ve, nos despedimos, y nos estaremos saludando muy pronto. Sí, ya pronto pasará. Quédense en su casa. A todos, cuídense, un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.